Un momentico ahí Hola, hola True Seekers True Seekers Bueno, hoy es un día muy especial True Seekers True Seekers Hoy es un día muy especial Hoy se siente unos mágicos Y vaina Hoy hay que hablar de algo Muy, muy, muy importante Que viene siendo Vienen siendo Las predicciones Que van a empezar a venir En el 2023 2023 La cual va a ser Va a ser rudo Y yo les voy a predicar Este En el día de hoy Y también les voy a pasar Fotos de De la Biblia Y traducirlo lo que dice O menos Bueno Resulta ser que El año que viene O bueno Entre otras cosas Bueno No necesariamente El año que viene Pero estamos sabiendo Que es más Más cerca aún Viene siendo la Segunda llegada De Jesucristo A la Tierra Y Yo tengo Siete señales Las cuales Les van a decir A todos Especialmente A todos aquellos Que están luchando Contra 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 los demonios Allá Y llevándose Eh O sea Ayudando a la gente A ser libre A recordarles Lo que Lo que de verdad Somos Lo que Para lo que estamos A hacer aquí De verdad Nuestro propósito Vean Como les vengo a decir De hoy en día Yo les predico Desde el nombre De Jesucristo Y su padre Jehová O El Espíritu Y también El Espíritu Santo O O Para los judíos Para los que Practican El judaísmo Lo que viene Siendo El El Joshua HaMashiach El Or Joshua Bin Joseph El Yahweh El Padre Yahweh Y el Ojin Como el Espíritu Santo Lo que viene Pasando Lo que va a pasar En la primera Señal Todos ellos Que están Predicando Por Creo que están Predicando Y luchando Por tu libertad Para la de tu familia Para el bienestar De todos Vamos a ser Atacados Vamos a ser Atacados Con Demonios Y todos Y todos ellos Que también Este Están Padeciendo De Distintas Desgracias Demoníacas Obviamente Porque Todos ellos Que están Predicando Van a ser Atacados Van a ser Humillados Entre otros Los hijos Osea Las creaciones De Satanás De Satanás Los de Satanás Están 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 Ahí Atacando El demonio Está ahí El demonio Caído Está ahí Para atacar Con su Con su Con su Gente Me pueden Borrar el video En algún momento O puede Que este video No se No se Ha visto Se ha bloqueado Que se yo Pero esto es cierto Antes de que Borren este video No se Que lo que pase Quiero que sepan Todos ellos Todos Aquellos Que están Predicando Por Dios Que están Haciendo Predicando El testimonio De Jehová De Jesucristo Y conectándose Muchísimo Con el Ojin Con el Espíritu Santo Van a estar Ahí Siendo Atacados Por las Fuerzas Oscuras Por las Fuerzas Del cachugo ¿Verdad? Esa es la Primera Señal La Segunda Señal Es que Van a Haber Van a Haber Apariciones De De Paz Falsa Van a Haber Mucha Gente Mintiendo Este Muchísima Gente Va a Hacer Muchas Cosas Oscuras Van a Pasar ¿Verdad? Este Anticristos 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 Y son Muchísimos No No hay que Buscar Quién es No hay que No hay que Culpar Que si No sé Que se yo A Nicolás Maduro A Joe Biden El presidente De Estados Unidos X No podemos Culpar a nadie Porque Son Muchísimos Y Ellos Ellos Hacen sus Actos ¿Verdad? Esa es la segunda Señal La tercera Señal Es que Los Los Anticristos Todos Toditos Van a Ser Revelados Todos Van a Ser Revelados Y Nosotros Empezamos A Buscar O sea Las Cosas Empiezan A Salir A Salir A la Luz En Forma De Como Como Una Divinidad ¿Verdad? Y Llega Un Momento Que Vamos A Poder Que Vamos A Poder Realizar Fuerzas O Esto Es Fuerte Las Fuerzas Van Empezar A Caer Van A Empezar Va A Haber Guerras Que Ya Están Viendo Ahorita Hay Hay Guerra Eso Ya No Hay Que Verlo Con Lentes Lo Pueden Ver En Internet Eso Está Pasando Hay Guerras Allá Tú Sabes No Lo Puedo Decir La Cuarta Señal Viene Siendo Que Todos Aquellos Que De Verdad Quieren Quieren Subir Que Quieren Encontrarse Con Dios Y Eso Va A Ser Muy 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 Difícil Ni Siquiera Sabiendo El Poder Sabes Ponerse El Saquito Para Simbolizar Que Uno Está Pidiendo Perdón Por Los Pecados Verdad Porque Hay Que Repetirse De Nuestros Pecados Antes De Aceptar Las Luces Y Promesas De Nuestro Señor Jesucristo Y De Conocer A Nuestro Padre Jehová Ok Bueno Que Lo Que Pasa La Quinta Señal Viene Siendo Que Las Plagas Las Plagas Vienen A Salir Van A Haber Plagas True Seekers Las Plagas Van A Volver Y Bueno Ya Aparte De Eso Que Viene Siendo La Enfermedad Bueno No Se Si Lo Estamos Viendo Pero Puede Ser Que Algo Más Es Rudo Yo No Puedo Ni Si Quiero Hablar De Eso Porque La Vaina De Expresión Es Ruda Este Y La Seta Bueno Si La Seta Señal Viene Viene Siendo Que Van A Van A Ver Los Cuatro Bueno Dicen Horsemen Caballeros Los Cuatro Caballos Estos Estos van A Ser Caballeros Caballos En caballos De Lo Que Simboliza Pero Uno De Ellos Representa La Falsa Paz Verdad La Segunda Va Ser El Famen Que Lo Que Va A Ser El Que Va A Haber Mucha Pobreza La Inflación Va Subir Todo Eso Va A Subir Falta De Comida Se Me Olvidó Mencionar En La Cuarta O Tercera Señal Que El Famen También Va A Estar Presente Pero Pues En Forma De Así Breve Que Afecta Mayormente Es La Inflación Me Imagino Que Muchisimo Más Alto Poniéndose Doble Verdad Que Valía Antes Y Lo Voy A Investigar Lo Voy A Poner Ahí Para Que Lo Vean True Seekers True Seekers Esto Está Fuerte 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 Y No Está Nada Fácil Hay Que Hay Que Estar Fuerte 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 Ok La Sexta Señal Que Viene Siendo Ok Bueno Si Las Guerras Y Todo Eso Van A Seguir Continuando Fuerte Pero No Solamente Van A Haber Guerras Que Están En El Que Están Ahorita Presente En El Mundo Sino Que También Vamos A Tener Guerras Espirituales Ya Hay Guerras Espirituales Verde Si La La Verdad Eso Está No Tan Nada Fácil Yo Por Lo Menos La Gente Que Es Evidente Que Voy Ent Claire Sentient Sentimos Todas Saban Y Sentimos El Dolor De Todos Ustedes Están Muy Muy Fuertes Pero Lo Único Que Yo Puedo Decir Ahí Es Que Hay Que Estar Calmado Hay Que Ser Fuertes Este Si Si Hay Gente Pobre Allá Fuera Ahorita Que Eso Estaba Eso Está Claro Claro Este Sean Fuertes Pues Porque Jesucristo Va a Premiar Todos Aquellos Que Hayan Sido Fieles A Señor Jesucristo Y Siguen La Palabra De Dios Este Y Arrepiéndense De Todos De Todos Sus Pecados Confiésense Verdad Todo Eso Mantener El cuerpo Limpio Para Cuando El Momento Llegue Este Recibir Momento Con Gracia Y Amor Verdad Unión Este Unión Hace A Uno Mismo A La Familia Que No No Es Nada Fácil La Verdad Este Uno Va a Seguir Peleando Sabiendo Que Este Enemigo Es Es Bandera Estos Enemigos Son Bandera Y Eso Hay que Tomarlo En Cuenta No Por El Sentido De Que No Por El Sentido De Que Un Amigo Te Diga Sea Narcisista Y Te Habla No Mira Que Tal Este Vamos Porque El Enemigo Se Disfraza En Todos Toda Cara Todo Tamaño Todo Se Disfraza Como Se Puede Ser Tu Amigo Ese Ese Cachudo Se Puede Disfrazar Hasta Parte De Tu Familia Verdad Entonces Esas Páinas Que Hay que Tener Muchísimo Cuidado Muchísimo Cuidado Tienes Una Familia Unida Que Si Usted Tan Tan Claro Que Están Unidos En Forma De Forma Consciente Forma Espiritual Y El Forma Del Corazón Que Están Conectados De Corazón Lo Felicito Lo Felicito Sigan Sigan La Palabra De Dios Juntos Pero Allá Afuera Mira Hay que Estar Muy 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 Pendiente Muy Cuidadoso Porque El cachorro Se disfraza Verdad El Narcisista El cachorro Se 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 Expuso A sí Mismo Como Narcisista Verdad Esa Venga Está En la Biblia Eso Hay que Tener Mucho Muchísimo Cuidado Si Ya Ya La Séptima Señal Ya Mira Ya Tienes Que Estar Moca Con Con Quien Andas Y Sabes Que O sea Que Tú Estás Siguiendo La Palabra De Dios Que Tú Estás Con Dios Tienes Que Tener Presente En Mente De Que Vas A Ser Atacado Por El Cachorro Para Caer La Tentación Que Si Lujuria Que Si Avaricia Judicia Todas Esas Vainas Los Siete Pecados Los Siete Pecados Capitales Hay que Tener Pendiente Que Esos Siete Pecados Son La Part De La Destrucción La Ignorancia También Es Parte De La Destrucción Narcisismo ¿Verdad? Personal El Al Final Las Primeras Señales ¿Qué Es lo Que Te Está Diciendo Dios Está Diciendo Mira Ese Dios Permite El Gran Jehová Jesucristo Vean Que Kachú Ataque Primero Él Está Rendando Aquí En La Tierra En Este Plano Tres Tantas Dimensiones Renda Por Ahí Tiene Que Estar Mucho Cuidado Siempre Eleva La Vibración Eleva La Energía Y Eleva La Frecuencia La Ardillita Alvin La Ardilla Lo Sabe Esto No Está Nada Nada Fácil Ok O O O Si Ahorita Perdona Me Da Es Ataque De Euforia Porque Oye Uno 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 Sabe Que Cuando Uno Está Con Dios Y Uno Cumple Con Sacramentos Bien De Forma Sana En Forma Pacífica En forma de predicar, predicar por el gran Jehová, predicar por Jesucristo, predicar por el Ojim, porque estos son mensajes, pues para que ustedes se den cuenta de donde estamos parados. Y la forma de que, la forma de cómo defendernos ante el cachugo y estar siempre con nuestros señores altísimos. Se los advierto, True Seekers, se los advierto, van a haber muchísima gente en contra de nosotros por esto. En contra de aquellos que están buscando, yo debería no lo considerarme, yo voy a ser humilde, yo voy a ser humilde. Señalo a todos aquellos que están siguiendo la palabra de Dios, todos esos siervos de Dios, sigan la palabra de Dios. Y continúan así, estarán salvos de los ataques del maligno. Yo voy a continuar predicando para que ustedes sean libres, sean armas libres. Y nuestra forma de libertad, es la sabiduría. La sabiduría es poder, y el poder es sabiduría, los dos juntos como uno. Así mismo. Siempre pendiente y siempre, siempre ready. Que, a pesar de que, es la séptima señal, es la otra parte. La séptima señal viene siendo que, van, van, todos esos, todos esos que hayan caído. Esos hijos de Dios, y los seguidores, los seguidores de Jesucristo que hayan caído. Que ellos se van a ir con el honor. Pues porque van a, van a luchar en contra, en contra el cachugo. Directamente, esos guerreros, admirables, honorables. Que van a pelear, en contra la oscuridad, en las fuerzas oscuras. Quiero que sepan, quiero que sepan, hombres, mujeres, guerreros, guerreras, reyes, reinas, dietis, diosas. Quiero que sepan, que Jesucristo va a volver, y nos revivirá una vez más. Estaremos vivos de nuevo, para continuar la lucha, con nuestro Señor Jesucristo, vivo, a nuestro lado. Finalmente, ser liberados. El árbol, el árbol, el árbol, el árbol, la ardilla lo sabe. True Seekers un día así como este les predico les predico todos aquellos todos aquellos que están siguiendo a Jesucristo están siguiendo a Jehová están siguiendo al Espíritu Santo o los judíos que siguen a Joshua Mashiach Joshua ben Joseph Yahweh el Padre y Elohim el Espíritu Santo prediquen la palabra prediquen la palabra sigan la orden no solamente escuchen no solamente escuchen de la palabra porque no hacen nada si no hacen nada con eso tienen que compartir la sabiduría saber que lo que estás haciendo lo estás haciendo por amor lo estás haciendo por tu propia evolución lo estás haciendo para salvar a tu familia a tus seres queridos después cuando venga la paz en el futuro que te diga que vengan los 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 hijos de nuestros hijos que nos vengan a preguntar y tú qué hiciste tú qué hiciste en esta guerra cuál será la respuesta que le puedes decir pregunta fuerte ¿no? yo sé que les voy a decir yo peleé por tu libertad y por la de tu familia también y yo espero que esa sea también tu respuesta Alvin Lardilla lo va a saber él se va a estar contentísimo y espero que les guste esto este yo quiero que sepa que esto es que esto es cierto esto es esto es fuerte esto es verdad y sean fuertes sean fuertes la creencia de saber la verdad tener la mente abierta corazón abierto espíritu conectados seremos seremos más que poderosos estaremos conectados seremos más fuertes que nunca quiero que lo sepan true seekers bueno Dios me buena espero que les haya gustado gracias 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 por ver el video.